A veces me quiero tirar pa' atrás Pensando en que el tiempo no da pa' atrás Muchos por un negocio dañan la amistad Ni siquiera le importa a uno cómo están Soy esclavo de lo que digo y dueño de lo que callo A veces me hago el palomo con los pariguayos A mí no me ha tocado pero si un par le toca yo Seguimos activos, tengo a bandidos en medallos Estamos vino al ensayo En el patio quemando, sin pepe y sin tallo Siempre activo con los de playa La familia nunca muere, mis muertos no me fallan Bañando a los ángeles, la y el seco vibraya Pa' las baby en una mesa, las montañas y las rayas Andamos low-key, sin dar mucha papaya Por el trío falla, un falla, tengo salsa, estoy en talla Desde San Dulce hasta Valla, me cuidan vaya donde vaya Soy como rey en Toronto, no se hagan los tontos Nos montamos y lo hacemos, meto presión si me desmonto Frilos míos nos veremos pronto Los presos kikiando con mi música contento Ejemplo de superación, lo hago por pasión Empecé en el callejón, de niño tuve esta visión Casi ni llego a la grabación Y ahora me felicitan en radio y televisión Que como me siento bien cabrón Las prendas en horror, el mercedón, el casulón Como curry cuando mete el balón El cantante luces, cámara y acción Pasan los días y no me doy ni cuenta Cierro trocho, otro depósito de 50 Me pongo el low cuando esto así revienta Las balas salen fast de mi 40 Un chifre en diversa, 80 gramos en la mesa Todas las prendas son doradas como tostada francesa En la espalda tengo ahí esa En el cuarto una princesa Que rico me besa, una pepa holandesa Ven y dame un beso en la cabeza Con Cristian Dior Tengo a mis amigis como el sol Yo tengo más caballos que la Ford O Hey Music soy el drag en español Como recetario con el pote panador Freddy Warin jugando haciendo un gol Jackie Robinson en el baseball El NBA soy fan de Chris Paul En la music de Ñengo con el caracol Y le cambio el rostro de color Con el mini Draco o el R-Sport 50 balas en cada tambor Tengo el flow 30 en cada show Tu pack en The Row Millones como Rogue Los 500 Free Raw Millones Free La F, Free Batu Free Christian 25 Free Gorlo Villar Chapito Free El Chayne V de Villa Palmera LFNM for 5 Music La PZ El Chulo A veces me quiero tirar pa' atrás P.K. Pensando en que el tiempo no da pa' atrás La playa sin arena Muchos por un negocio dañan la amistad El Mira A M.I.G.R.A. A veces me quiero tirar pa' atrás Al Dulce Pensando en que el tiempo no da pa' atrás Rabo Muchos por un negocio dañan la amistad Ni siquiera le importa a uno como está ivas por un negocio dañan la amistad A M.I.G.R.A. A M.I.G.R.A.